Bienvenidos a Seca Realty Group. Estamos ofreciendo un programa que se llama Sirviendo a la Comunidad. Es un programa de incentivos para compradores. En honor a nuestra comunidad, estamos ofreciendo los siguientes incentivos. Crédito de prestamistas exclusivos del programa. Crédito al comprador por parte de Seca Realty Group. Aplica para préstamos de FHA, VA y convencionales. Los incentivos para compradores son basados en el precio de compra. Para obtener incentivos adicionales, pregunte a su realtor sobre los programas disponibles de nuestros otros proveedores. Se aplicarán a los gastos de cierre del préstamo sujeto a la aprobación final del prestamista. Se aplican algunas restricciones y se limitarán a un máximo de compras de $500,000 o más. Puede usar el código HONOR. Esta oferta es válida hasta diciembre 31 del 2020. Un cierre tiene que ocurrir. A los primeros 50 compradores en presentar la solicitud, recibirán una tarjeta de regalo de hasta $150 al cierre si utiliza la compañía de seguros preferida. Pídanos más detalles. Para aprender más del programa, llame hoy 305-772-8985. Esperamos hayan disfrutado este video. No pierda tiempo y regístrese a info.secarealtygroup.com. Y así nos puede llamar o nos envía un correo electrónico. Tienen que registrarse para recibir esta información y poder calificarlos para poder comprar una propiedad. No pierdan tiempo que pueden ahorrar hasta $5,000 en el programa. Esperamos hayan disfrutado este video y que podamos ayudarles y atenderles. Somos la compañía en el sur de la Florida, secarealtygroup.com. Gracias. 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 Gracias por ver el video.